Nombres que dan sus nombres en la lista interminable de mujeres que tuvieron compañeros un cierto barbe Nombres que dan sus nombres pero no están sus vidas Se las arrancó el delirio, aunque olviden las olvido no se cierran las heridas, son nombres de mujeres victorias que perdieron la guerra en su alrededor con los morados del alivio, los lones de la luna los moradores de la luna son los que aman a hombres sin caridad que le dan martirio hasta su serenio y aunque griten las rosales y se entere el vecindario no hay ángeles ni de medio dentro del carmen de miedo se marchitan hortensias, azucenas y rosas sin consuelo haber nacido mujeres, del vientre de otras mujeres es su alegría y su orgullo y su condena del mundo las manuelas las que se dejan del aria y maría malditos sean los hombres malditos sean los hombres malditos sean los hombres que acaban con la fe y solo vean listas de nombres tan solo nombres tan solo nombres gracias